hola bienvenidos nuevamente a mi canal pues tal y como vieron en el título del vídeo hoy vamos a preparar unas deliciosas concha claus en este canal ya hemos hecho conchas así es que la receta va a ser muy fácil si hay necesidad de adelantarle porque ya conoces cómo se hace la masa hazlo con libertad lo que sí es que no le adelantes en el momento que las estamos preparando para que no te pierdas ningún detalle así es que les dicto los ingredientes y comenzamos con la elaboración ocuparemos un kilo de harina de trigo de todo uso o dos libras u ocho tazas una taza o 250 mililitros de leche de vaca e igual de cantidad de agua aunque puedes usar solo agua o solo leche ocupando la cantidad indicada de líquido porque en sí de este líquido lo que ocupamos son dos tazas o medio litro por lo tanto este líquido lo podemos juntar y la temperatura debe ser un poco tibia o sea que al introducir tu dedo no te quemes dos piezas de huevo una taza o 200 gramos de azúcar estándar dos cucharadas soperas de esencia de vainilla media cucharada o 5 gramos de sal molida 40 gramos o media barra de margarina o mantequilla con o sin sal 100 gramos de manteca vegetal puedes sustituirla por aceite dos cucharadas soperas de levadura seca instantánea que si las consigues en sobres de 11 gramos pues vas a ocupar dos sobres si consigues de los de siete pues vas a ocupar tres sobres quiero que cheques bien que no es polvo de hornear no es royal no es rexal ok es levadura granulada pero si consigues levadura fresca de barra entonces vas a ocupar dos onzas que son 56 gramos comenzaremos activando esta levadura y para ello en el vaso de la licuadora vamos a verter el total de líquido que tenemos que recuerden que tiene que estar tibio aquí vamos a agregar tres cucharadas del total de la harina que tenemos e igualmente tres cucharadas del total de azúcar que tenemos también vamos a agregar la levadura mezclamos un poco licuamos y vertemos esta mezcla en algún recipiente cubrimos con algún plástico o con algún paño de cocina y dejamos reposar por 20 minutos para que nuestra levadura se active después de 20 minutos vas a notar esto esto es señal de que tu levadura está en su punto de que si fermento de que no está caducada enseguida agregamos el resto de los ingredientes excepto la harina la manteca y la mantequilla la lleve un momento al micro para que se desvieran un poco mezclamos un poco para diluir los grumos del azúcar agregamos el resto de la harina y ya sea que quieras amasar a mano o bien usar la batidora con las aspas de espiral que es lo que haré yo así es que batimos por unos dos o tres minutos hasta que todos los ingredientes se junten ya que se hayan unido juntamos nuestra masa aquí en el centro y cubrimos con un plástico para dejarla reposar unos cinco minutos después volcamos nuestra masa en nuestra mesa de trabajo apercibimos un poco de harina extra para estarnos poniendo nuestras manos y amasamos nuestra masa por unos cinco minutos después de que hayamos amasado cubrimos con el plástico y dejamos reposar otros cinco minutos pasado ese tiempo volvemos a amasar por unos siete u ocho minutos vas a saber que tu masa está en su punto cuando al hacer la prueba de la ventana la cual te voy a mostrar cómo se hace a veces me comentan que no les sale la prueba de la ventana y en ocasiones es porque no la sabemos hacer con paciencia si tú agarras tu masa y estiras así de golpe pues obviamente se va a romper lo ideal es agarrar un poco de masa e ir estirando suavemente suavemente así mira hasta agarrar un poquito y vas estirando suave suave y conforme vayas estirando se va a ir transparentando en el momento en que tú ves que está quedando un poco delgadita y se va transparentando esa es la prueba de la ventana que se alcanza a ver para el otro lado aquí como observas se va transparentando el color de mis dedos ok entonces si jalas un poquito de más obviamente se va a romper mira aquí esta orilla ya se me rompió pero aquí está ya está así delgadita como una membrana y ya está lista ya no estires más porque se te va a romper obviamente mira aquí ya se rompió obviamente esto se logra con el amasado hacemos que el gluten haga su función por eso es bueno amasar y dejar reposar por unos cinco minutos y después volver a amasar hacemos nuevamente nuestra bolita lubricamos un recipiente de preferencia que sea de metal ahorita te voy a explicar por qué con un poco de aceite y ponemos aquí nuestra bolita lubricamos por lado y lado cubrimos con el plástico y bueno te voy a explicar el por qué quiero que nuestro recipiente sea de metal donde estoy ahorita está haciendo mucho frío estamos a 4 grados por lo tanto nuestra masa se va a llevar mucho tiempo en leudar porque la levadura y el frío no son buenos amigos así es que necesitamos un lugar bien cálido por lo tanto voy a llevar mi masa al horno de la estufa pero te voy a decir lo que vamos a hacer ok recalentamos el horno solamente dos minutos apagamos introducimos nuestra masa para que ahí con el calor del horno doble su volumen y de ahí la importancia que el recipiente sea de metal acompáñenme y después de esto nos ponemos a hacer la pasta para las conchas apagamos el horno introducimos nuestra masa y la checamos más tarde para la pasta vamos a ocupar 300 gramos de manteca vegetal o mantequilla también dos tazas que vienen siendo 250 gramos de azúcar impalpable o azúcar glas que es lo mismo tres tazas de harina de trigo que son 375 gramos y en este momento vamos a amasar estos tres ingredientes en seco hasta que obtengamos una pasta parecida a la plastilina dividimos en dos porciones grandes y una pequeña la pequeñita pues va a ser para los ojos estaré ocupando colorante alimenticio en gel y este que tengo pues es rojo fresa es el que nos puede servir para el gorro por lo tanto a una de las porciones grandes voy a agregar suficiente y después de esto vamos a amasarlo voy a mezclarlo con un guante porque no quiero colorear mi mano no te preocupes si al principio ves que no agarra el rojo que tú quieres generalmente el color ideal lo obtienes hasta que tu pan ya está cocido haremos lo mismo con la bolita que queremos en color negro y aquí tenemos la roja la negra y la blanca que se queda natural que es la que nos va a servir para la barba hace una hora con 15 minutos que trajimos nuestra masa aquí vean cómo creció realmente sorprendente por el volcar nuestra masa en la mesa de trabajo para empezar a formar ya los testales o bolitas como ya antes les he dicho a mí no me gusta ponchar las masas las trato con mucho cuidado porque ya les costó mucho trabajo haber leudado y como está haciendo frío no queremos volver a pasar ese tiempo tomamos un extremo enrollamos un poco y con el puño hacemos un corte y esta es la medida trataremos que el corte quede hacia abajo así es que juntamos aquí y ya está lista y así haremos con toda nuestra masa nos van a salir entre 20 o 25 piezas las llevaremos a colocar sobre alguna charola previamente engrasada y apta para llevar al horno dejando un espacio entre una y otra porque estas van a crecer para que no se resequen vamos a lubricarlas con un poco de aceite vegetal hecho eso las extendemos un poco traemos un plástico y vamos a colocar aquí una pequeña porción de nuestra masa roja esta es la que es para el gorro vamos a hacer una bolita la ponemos aquí cubrimos con la otra parte del plástico y aplanamos ya sea con las manos con alguna tabla o yo lo voy a hacer aquí con la espátula cortamos por la mitad y de este modo tenemos aquí dos piezas para gorritos colocamos una de las piezas aquí en la cabeza y le damos la forma del gorro con un piquito aquí arriba para la barba haremos lo mismo pero con la pasta blanca y de preferencia usen otro plástico para que no se les manche de rojo su pasta igual cortamos por la mitad y colocamos una de estas piezas en lo que es la barba del santa claus haremos una tira un poco larga esto es para la vista del gorro aplanamos cortamos tiras así con la espátula y después la colocamos en la vista del gorro para los ojos vamos a hundir los dedos no sientas feo no sientas que le estás picando los ojos a santa no estamos nada más haciendo las cavidades donde colocaremos unas bolitas que simularán ser los ojos colocamos la naricita y si es de tu gusto puedes hacer unos cortes o unas marcas con un cuchillo colocamos el pompón del gorro y listo así nos ha quedado si es de tu agrado también le puedes poner unos bigotes vean así y pues ya están listos vamos a dejarlos reposar por unos 15 minutos en lo que el horno se precalienta a 220 grados centígrados que son 428 grados fahrenheit justo antes de meterlos al horno vamos a barnizarlos ya sea con leche evaporada que es lo que estoy ocupando o con clara de huevo solamente en la parte donde está el rostro miren mi hija jessy me ayudó a hacer este duendecillo bueno pues ya los metemos aquí al horno y los checamos van a estar como en unos 20 minutos y miren qué chulis quedaron están preciosos especiales para esta navidad para que coloquen en su mesa y se los tomen con algún champurrado o algún atole delicioso de suavidad pues que les cuento están miren bien esponjosos gracias al jessy tip de meter la masa al horno vean que esponjocitos de sabor es tan deliciosos como el sabor de las conchas obviamente las cantidades exactas las encuentran en la caja de descripción del vídeo donde también les dejaré otros enlaces a recetas navideñas y gracias por quedarse nuevamente hasta el final de este vídeo espero que esta receta les sirva muchísimo felices fiestas cuídense mucho dios los bendiga que estén muy bien y si